Estabas tan linda en aquel momento que hubiera querido detener el tiempo. La noche era hermosa como tu mirada y el viento soplaba y tu pelo jugaba. Estabas tan linda que quise abrazarte besarte y amarte con el alma abierta a tu corazón. Creía estar soñando lo digo llorando Estabas muy linda en aquella noche de nuestra despedida. La noche era hermosa como tu mirada y el viento soplaba y tu pelo jugaba Estabas tan linda que quise abrazarte besarte y amarte con el alma abierta con el alma abierta a tu corazón creía estar soñando Creía estar soñando de nuestra despedida de nuestra despedida con el alma abierta y el viento soñando que quise abierta